Damián Pérez, Pérez que la pare para Celaya, la tiene el Cachi Celaya, ha acomodado el cuerpo, ha cambiado la pelota para abajo, a la derecha para Bursu, Bursu que la manda para Palacios, la tiene Palacios, la adelantó, va contra Maidana, penal, cobró el árbitro para Arsenal. Penal contra Palacios, de Funes Mori, lo aventajó en la carrera Palacios, lo sacudió Funes Mori, un claro penal para Arsenal, cobra el árbitro Herrera. Sin discusión, fue penal, le ganó en velocidad y digo, ¿para qué va a ir al piso como está la cancha? Pensé que le iba a acompañar hasta el final, o que muera en el mano a mano con Barovero o en el centro atrás. Funes Mori, tarde, amonestado, penal, va al 4, Nervo. Apareció la tarjeta número 1, apareció la tarjeta Shopping. Barovero, despacito, tranquilito, ya le tenemos fe a Barovero. Va Nervo, penal para Arsenal. Nervo, a los 4 minutos y medio, penal para Arsenal. Tomando carrera Nervo, penal para Arsenal. Nervo, con el pie derecho, agasapado Barovero. Va Nervo, amagó, tiró. Gol de Arsenal. Así que se frenó en el aire Nervo, la tiró al palo izquierdo de Barovero, marcó el gol de penal. Para Arsenal, a los 4 minutos y medio de penal, Arsenal 1, River 0. A lo Hortigosa, así fue Nervo, lo esperó, se frenó, cara interna a la izquierda. Ahí fue Barovero, no llegó, gana Arsenal 1 a 0. Buscó siempre esto, Arsenal, que ganarle la espalda a Palacios, a Bancioni y enfrentarlo a Funes Mori. Es muy veloz y consiguió lo que buscó, ganarle a Funes Mori. Rechaza a Nervo, le queda la pelota para Pancioni, le dio de zurda. Ahí está el empate de Mora, atapó el arquero. Ahí está, gol, Pisculici. Gol. Gol de River, Pisculici, Piscugol, Pisculici. Le quedaba el empate para Mora, atapó el arquero, se pasaban todos de largo. Y el arco y la pelota le quedó para Pisculici, Piscugol. Pisculici, esa zurda de terciopelo para empujar la pelota contra el arco de Arsenal. Cuando parecía que Arsenal un día, River, debajo del agua aquí en Sarandí. Apareció Pisculici para empatar el partido, 6 minutos del segundo tiempo. Piscugol, Pisculici para River. River 1, Arsenal 1. No pasó un minuto del penal de Nervo, 50 segundos sacaron del medio, a la izquierda. Bancioni pateó mal, fue para Mora, solo le quedó atrás. Patio, rebote, Pisculici que estaba en el área, la empujó 1 a 1 y en esta quiere hacer el segundo. ¿Quién te dice que River no marca el segundo ahora?